Bien, perdón, segundo bloque, ahí está, segundo bloque de esta edición de Forum. Ya dialogamos con Chamorro, el legislador por el socialismo, o por, hacemos por Córdoba, pero nos metemos, decía Santi, en la cuestión de salud, que por supuesto esto también atañe a lo político, porque el próximo 10 de noviembre está convocado un paro de los agentes de salud, médicos y diferentes organizaciones que nuclean a los agentes de salud, y por lo cual se espera una concentración, al menos una adhesión importante. Lo tenemos ya en contacto a Raúl Audenino, quien es, bueno, representante de Médicos Autoconvocados del Foro de Especialistas Médicos. Raúl, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, Raúl, me imagino que no será la medida que más querían tomar en este contexto, pero un montón de circunstancias, calculo que lo llevan a los médicos a decir, bueno, basta, tenemos que hacer esto. Calculo usted, evidentemente que no queríamos tomar esta medida, porque nosotros venimos hace más de cinco meses planteando que tenemos problemas por la pandemia, tenemos problemas por los aprietes que estamos sufriendo, tenemos problemas por los honorarios o los sueldos que estamos cobrando, tenemos problemas por la falta de personal, tenemos problemas porque no había equipos de protección, y todo esto lo hemos querido decir, cada vez que hemos levantado la voz individualmente, y cuando digo levantar la voz es decirlo, no levantar la voz. Hemos sido castigados, hemos sido apretados, hemos sido trasladados, a muchos les han terminado con el contrato y el monotributo, entonces hicimos una caravana el 25 de mayo que fue histórica, fue masiva, hicimos después tres, una caravana más y dos actos más, hicimos una humilidad para nuestros fallecidos de COVID, de todo el equipo de salud, no de la parte médica, porque vimos en determinado momento que había muerto un camarista, excelente camarista por supuesto, y la justicia automáticamente dictaminó un día de asueto, para todas las justicias de la provincia, nosotros llevamos hoy en día más de 35 personas muertas del equipo de salud, y los únicos que hicieron algo para honrar a nuestros fallecidos fuimos nosotros, ni siquiera han recibido esta gente un agradecimiento, sea de la parte política, sea de nadie, entonces por eso hicimos ese humilidad, pero por supuesto que eso fue para honrar a nuestros médicos, después de tanto tiempo que no nos hayan llamado, que no nos hayan dicho que no les pasa, porque nosotros entendemos que pueden ellos tener los mejores colaboradores, podemos entender todo lo que nos digan, podemos entender hasta que no tengan plata, pero lo que no podemos entender es que no nos llamen a nosotros que estamos en la trinchera, y hablo en general de los grupos del equipo de salud, para poder plantearles cuáles son los problemas con los que nosotros nos estamos encontrando, aparte de las agresiones que nosotros sufrimos más de una vez de las personas que están siendo atendidas por no conseguir camas, porque hoy se está planteando, ellos dicen que no hay un colapso, yo les planteo, si hace 20 días el director del Rausso salió a decir que estaban al 100% las camas ocupadas, pero que tenían en San Roque, yo les digo, un hospital de primer nivel en el mundo, está lleno cuando tiene el 93 al 95% las camas llenas, ¿por qué? porque tiene que receptar las urgencias, entonces sí está lleno, y si me dicen hay que llevarlo a San Roque, yo les digo, el San Roque tiene 7 pisos, y hoy hay 3 pisos que están desocupados, y el hospital de campaña está desocupado, está lleno de camas y respiradores, pero no hay personal, entonces se vienen dando una serie de cosas de improvisaciones en la cual ya nosotros no queremos ser cómplices. Raúl, para simplificar, la saturación no llega por el faltante de camas, que de hecho hay todavía disponibles, sino porque el personal de salud no está en condiciones de atenderlas. Es lo que yo estaba planteando en cuanto a la improvisación, nosotros estamos hace 7 meses en cuarentena, si usted me pregunta hoy, 7 meses después, ¿tenemos que seguir la cuarentena? siendo que el mundo se ha abierto, yo hoy le digo, tenemos que volver a la fase 1, lamentablemente, ¿pero por qué? porque se ha improvisado, si nosotros empezamos una cuarentena, sabíamos que lo único que hacíamos era posponer el pico de la cuarentena, entonces cuando llegara el pico de la cuarentena, lo que se iba a lograr, es que todo paciente internado se lo pudiera atender. En ese tiempo, se prepararon camas, se prepararon hospitales, se prepararon respiradores, se compraron las cosas, pero no se preparó el personal. Y usted me dice, ¿pero se puede preparar el personal médico, enfermera, en 7 meses? A las enfermeras, son profesionales, en muy poco tiempo las puede preparar para trabajar en una terapia, fisioterapia, fonoaudiología, kinesiología, laboratorio, todo eso también los puede preparar tranquilamente en muy poco tiempo. En cuanto a los médicos, a mí no, porque soy tocoginecólogo, pero uno tiene médicos, los internistas, los pediatras que hacen terapia intensiva, los mismos anestesistas, los que hacen medio interno, todo eso se los podría haber preparado en muy poco tiempo, quizás comandado por un terapista, pero se los podría haber preparado en muy poco tiempo, y no los preparamos. Pero agrada más la situación, que en mayo creo que fue, el gobierno planteó de que iba a contratar gente por el COVID. Contrató a muchos para el San Roque, y a las dos o tres semanas les dijo, no, vayan así porque no hacen falta. Entonces hoy, en medio de la pandemia, tratan de contratarlo, pero ¿cuánto pagan? Un sueldo de 35.000 pesos al enfermero y 45.000 pesos al médico. Y son contratos temporarios que si a mí me llega a pasar algo, primero si yo me enfermo, no me cubre nadie. Enfermo a mi familia. Todos saben que los médicos tienen poliempleo. En esa improvisación también tuvieron. Si yo sé, gobierno, que tienen poliempleo, me fijo cuánto gana un médico en la parte privada y se lo doy a eso mismo, así como han hecho con los ATE, en la parte pública, y que laburen en un solo lado. O en la parte privada. Ahora están llamando médicos por ese monto. Si yo me enfermo, no puedo trabajar. Si yo me muero, nadie me deja nada porque a mi familia no le dejan un monto, ni siquiera una pensión, porque soy un contratado. Pero con la gravedad de que enfermo, a mi familia. Y si mi papá y mi mamá mueren, si mi mujer muere, ¿quién me dice algo? Y esto ya no es económico. ¿Raúl, los dejaron solos? Sí, no solamente solos. Si nosotros vemos por qué fue la primer medida que fue por los sueldos, por los honorarios, por los ataques que veníamos sufriendo, desde el mismo ministerio, fue por dos médicos imputados. Un médico se contagió en un geriátrico de Saldán y lo que hicieron, en lugar de ayudarlo, de apoyarlo, de ver qué pasaba con la familia, lo imputaron y lo acusaron de propagar la enfermedad. Y esa acusación los lleva presos de 13 a 15 años. Y hoy en día sigue imputado. Entonces, encima tenemos miedo. Nos están acusando y ustedes lo han escuchado. Hace un mes, el director del Córdoba, desde el ministerio, se van a decir que nosotros nos contagiamos porque nosotros no nos cuidábamos. Ahora, lo que no se entiende es que hace una semana salieron a decir que nada más que el 35% o el 30% se contagia en un hospital, el otro 70% se contagia afuera. Entonces, ya ni ellos saben qué hacer. Por eso es que nosotros lo que queremos es colaborar. Que nos llamen, nosotros plantearemos nuestra idea y el porqué de nuestras cosas. Y bueno, y tratar de trabajar juntos. Pero, en la parte privada, que también es tan igual que en la parte pública o más saturado, una orden del APROS, obra social del Estado, obra social de la provincia, nos dieron un aumento a partir del 1 de noviembre, el 10%, y una orden la pagan 200 pesos al médico que no es especialista, y en el caso mío, que tengo más de 40 años, 300 pesos. Que la cobra la clínica, porque ni siquiera la cobramos nosotros. Nosotros cobramos esa orden entre los 3 y los 6 meses con suerte, sin interés, sin nada. O sea, con una inflación del 3% en 6 meses, el 20% de eso yo ya lo perdí. Entonces, es imposible vivir así. Doctor, yo a lo que quería volver, ¿fuera? Sí, quería volver a una cosa que usted dijo al principio, que era el tema de los aprietes con los médicos. Esta semana, aquí en Punilla, en el hospital Domingo Funes, recibieron el contrato de dos personas, de personal de salud, por hacer reclamos, precisamente, por falta de insumos. ocurrió lo mismo. Claro. Bueno, ¿esto lo están viviendo a diario ustedes? No solamente a diario. En Altagracia, echaron a una chica contratada que hacía muchos años. En Domingo Funes, echaron, ellos no dicen, ellos dicen que se acabó el contrato. Pero aparte, trasladaron a un jefe de guardia en el Domingo Funes. Y lo trasladaron al tránsito, o sea, con más de 30 kilómetros, fuera de la ley. Pero ellos tienen el poder de hacerlo. Y ustedes me están nombrando de punilla. Yo le podría dar un sinnúmero de traslados y aprietes, pero no solamente esos aprietes. Hay otro tipo de aprietes, llamarnos por teléfono y decirnos que nos dejemos de joder con autoconvocados. En lugar de tratar de solucionar, están prendiéndole leña al fuego. Y no solamente eso. Nosotros planteamos mañana hay asamblea en todos los hospitales y el viernes va a haber un paro que se va a salir por la calle Colón. Vamos a ir hasta el panal y lo planteamos que es con asistencia a los lugares de trabajo y se abandona de tarde a las 15 horas y a las 16 juntarnos en la plaza Jerónimo del Barco. Ya habiendo dicho esto, ya han empezado a llegarle los mensajes a los jefes de servicio o a los jefes de guardia que tengan cuidado con lo que van a hacer. Calcule cómo podemos trabajar nosotros. Estamos al frente de la pandemia. Somos los que ponemos la cara. Nos estamos enfermando porque si usted se enteró de alguno del Ministerio de Salud que se haya enfermado comuníquemelo porque no lo sabemos. En el caso nuestro nosotros sabemos cuántos nos hemos enfermado. Más de 800 del equipo de salud enfermos que hemos pasado en estos siete meses. Más de 35 muertos del equipo de salud. Y otra cosa, cuando yo hablo del equipo de salud no hablo solamente del médico, fisioterapia, quinesiólogo, bioquímico. No, no. Hablo del administrativo porque el administrativo está exactamente del frente que nosotros porque es el que recibe el paciente. Pero si lo considero de otra forma. Tanto que nos quisieron hacer una burla, nos llamaron el sábado este al Ministerio, el sábado a las 10, porque había un ofrecimiento. Entonces nos ofrecían 12.000 pesos a la categoría más alta y 2.500 a la más baja. Pero no era un aumento, era un bono. Entonces nosotros hoy seguimos con 29.000 pesos. El médico, que es el que más cobra, 29.900 pesos de básico. Nos querían dar cuatro bonos de 12.000 pesos y el administrativo, que tiene un básico muy inferior al nuestro, 2.500 pesos. Sí, sí, sí. Irrisorio. Audemino, le agradecemos la comunicación. Vamos a seguir con el tema, por supuesto, porque nos interesa. La semana pasada estuvimos también dialogando con el doctor Atienza en esta oportunidad con usted y tal vez el martes que viene con otro médico. Le agradecemos el contacto. No, al contrario, yo le agradezco el contacto para poder visibilizar todo este problema. Así es, sin duda, seguiremos. Gracias, doctor. Bien, complicada y muy compleja la situación de los médicos que están poniendo su vida, su cuerpo, su impronta, su familia, todo al servicio de combatir esta pandemia y encima sufren toda esta serie de ataques, podría decir, porque de alguna manera tratar así a los médicos de salud es directamente un ataque. Y la subestimación, el ninguneo de la sociedad, yo no me quiero olvidar de esas cuestiones porque hay muchas personas que no comprenden la situación que estamos atravesando y que no conciben y no conocen la realidad paralela a la que sucede en las calles en los hospitales de Córdoba. Corte. Y ya volvemos con el secretario de Economía de la Municipalidad de Villa Campos. ¡Gracias!